Campeonato de Asturias de invierno, hoy la contralogo de 2000, ahí lo tenéis, está el pantano totalmente plato. Quedan unas dos horas para que rememos los senior y yo creo que va a aguantar, así que hoy se van a poner pocas excusas. Voy a hacer como en un vídeo, como no tengo cámara de fuera, voy a hacer como en un vídeo que le vi a Saúl Cravieto, que salía grabando la última parte de una de sus series así fuertes poniendo cara de indigestión, ahí medio muriendo. Bueno, pues yo igual, voy a poner la cámara en la prueba y voy a poner en el vídeo los últimos metros del 2000, cuando ya vas ahí medio muerto echando el resto, a ver qué tal se me ve. Así que ahora a hacer vida social por ahí entre la gente que viene y a prepararse para remar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!